Y para preparar la natilla vamos a agregar en una tacita leche y según las instrucciones De la maicena tenemos que en esta taza de leche pues diluir todo el contenido del sobre de natilla Así que yo lo hice por partes, fui como diluyendo y agregando un poquito a la leche Y así hasta que quedara completamente la maicena diluida en la leche Esta leche debe estar fría Mientras tanto en otro recipiente o en una olla vamos a agregar 3 tazas de leche Yo tomé la medida de estos pocillos que les llaman mugs Que realmente no sé cuánto contenido trae pero pues es más o menos como para que te des cuenta lo que agregué Y lo dejé hervir Para esto le puse una tapa y después de unos 10 minutos ya estaba hirviendo la leche A esta leche hirviendo le agregué la mezcla de natilla con leche Y aquí comencé a bajar el fuego para dejarlo a fuego bajo Y mezclé durante mucho tiempo hasta que la natilla dejara de tener esta consistencia así líquida Y ya tuviera apariencia más gelatinosa Más o menos así como lo estás viendo en este momento Si te das cuenta salen un poco de burbujas pero trata de todo esto hacerlo en fuego bajo Porque de lo contrario se te va a quemar la natilla y se te va a pegar Cuando ya la tengas así la puedes servir en un recipiente y dejarla enfriar a temperatura ambiente o en la nevera Ahora vamos a hacer nuestro dulce de mora y para esto voy a agregar una tacita de agua Dos cucharadas de azúcar pero si te das cuenta estas cucharadas son súper grandes O sea dos cucharadotas de azúcar y lo vas a dejar diluir muy bien Cuando el azúcar ya se haya disuelto en el agua vamos a agregar un cuarto de mora Y este cuarto de mora es ya lavado, picado, yo previamente ya lo había preparado Y aquí lo que vas a hacer es esperar hasta que se caliente o llegue como al punto de ebullición Básicamente esto es que salgan burbujitas Tú puedes agregarle también canela pero esto hazlo antes de que comience a hervir el agua Para que quede con un sabor un poquito más dulce y picantico Pero en mi caso yo no le quise agregar la canela Y listo ya puedes esperar hasta que tu natilla esté a la temperatura que te guste Lo puedes hervir Y algo que se me olvidó decirles de la salsa de mora Es que debes dejar que esté hirviendo hasta que tenga una contextura como de una mermelada Así que esto lleva un poquito de tiempo pero queda súper delicioso Y va a quedar muy bien acompañado con la natilla Y listo así es como queda nuestro postre navideño Esta realmente es una receta muy colombiana y muy típica de aquí Pero espero que te la puedas poner en práctica y te quede súper súper rica Recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!